¿Cuál crees tú que es el problema actualmente que tienen las corresponsalías? Bueno, de medios y de recursos y realmente de interés por parte de las empresas periodísticas por la cobertura en profundidad y con conocimiento. Las empresas te dicen que es muy caro mantener una corresponsalía y como los medios de transporte funcionan tan bien y como los medios de comunicación son tan rápidos, cuando hay una crisis, puedes inmediatamente en horas estar en el lugar. Eso de entrada ya significa que solo se cubren las crisis, o sea que no se cubren las precrisis, que cubriendo las precrisis a lo mejor no llegarían a ser crisis. Entonces eso se olvida y se busca solo el punto informativo e inmediatamente al cabo de 4 o 5 días, una semana, el interés informativo desaparece porque nos cansamos. No significa eso que se haya resuelto el problema, sino simplemente que nos cansamos y que pasamos a otra cosa. Y las cámaras se van y las víctimas se quedan.